Hola amigos de youtube y suscriptores de mi canal oficios tips y mas ahora les voy a presentar como desarmar este tipo de lavadoras la principal dificultad que tienen la mayoría de las personas es el agitador y muchos se quedan en el proceso y no pueden seguirla desarmando porque no pueden quitar el agitador estos agitadores tienen una tuerca, digo un tornillo que se le quita pero como la flecha se hincha el agitador se traba mucho y es muy difícil de sacarlo y ahí es donde yo les voy a describir el método pues bien, comenzamos lo primero que se tiene que hacer por lógica es quitarle el tornillo vamos a ver que tan apretado esta lo bueno es que no esta muy apretado hay veces que esta apretadisimo que hay que recurrir a darle agarrarse asi y darle pequeños golpes aqui con un martillo para que se afloje o recurrir a una herramienta especializada para aflojar los tornillos como esos desarmadores de impacto que les llaman bueno, en este caso no estaba tan duro lo que si, creo que ya el dueño quiso aflojarle, nada mas quito el tornillo pero no puedo sacar el agitador ahi esta, ya sale el tornillo y ahora si, la siguiente fase será sacar el agitador obviamente no sale asi, ahi se ve claramente que esta sumamente pegado aqui es donde vamos a ver el método para poderlo sacar pues bien, la he acostado en una mesa para poderme facilitar la tarea este tipo de lavadoras, cuando ya tiran agua a través de la flecha no importa maltratar la flecha con los golpes que le vamos a dar para poder sacar el martillazo asi es que, da lo mismo que le meta uno un destornillador, una barra o lo que sea, para darle golpes aqui lo importante es, rescatar esto y poderlo sacar para poder seguir desarmando la lavadora y poder cambiarle la flecha, el valero, el buje y el sello de agua que es la parte importante en este tipo de lavadoras ya que al caer agua, lo que sucede es que termina quemándose bien sea la tarjeta o el motor, por el agua que cae a través de la flecha bueno, entonces ahora si, dejenme traer la herramienta necesaria después de esta explicación, para poder extraer la flecha y explicarles el método aqui el primer paso que se tiene que hacer para lograr que haya una cierta tensión del agitador hacia afuera, es meterle unas tablitas que funcionan como cuñas, hacia afuera eso hay que hacerlo con mucho cuidado para no romper la porcelana se le mete un destornillador se estira un poquito y se le mete la primera calza si se alcanza a ver, si ahora vamos a ver si podemos meter la de abajo para la mano ya tenemos ahí las dos calcitas las dos cuñas más bien pensamos que nos van a servir para que al momento que damos el golpe esto, las cuñas empujen, jalen el agitador hacia afuera entonces aquí lo que deben de tener es una varilla o barra o en mi caso yo, como ahorita no encontré por más que busque improvisé, improvisé esta herramienta para poder dar los golpes esta herramienta se apunta ahí y hay que tener un lugar donde apoyarla en este caso es es un banco como pueden ver, es un banquito es el respaldo de un banco donde he decidido apoyar la herramienta porque ahorita no tengo quien me ayude entonces aquí lo que se va a hacer es darle golpes y con la otra mano tengo que jalar jalar el el agitador para ayudándome con las cuñas irlo jalando mientras voy golpeando si no no veo otra forma de sacarlo esto de hecho ya se cayó la primera cuña lo cual quiere decir que ya empezó a aflojarse vamos a poner una cuña un poquito más larga para que apriete ya tenemos el trabajo otra vez con dos cuñas y ahora si vamos a seguirle dando otros golpes para que vaya saliendo si fijan todo es improvisado ya saben aquí me van a llover las críticas porque improviso porque no tengo los equipos necesarios pero les voy a decir porque lo hago porque cuando yo hace 37 años quise iniciar mi taller muchos me decían no, no tienes la herramienta adecuada no te vas a poder dedicar a eso y les he demostrado que aún con poca herramienta se pueden hacer los trabajos basta el ingenio, es lo importante ya se cayó la segunda cuña lo cual quiere decir que si se sigue aflojando vamos a volver a acuñar con otra más grande se fijan como se le va dando se le van dando golpes se mete una cuña se mete una cuña más grande se le sigue jalando poco a poco va saliendo de hecho esta es la parte muy difícil en la que la mayoría de las que quieren dedicarse a la reparación de esto terminan abandonando el oficio porque no pueden ni siquiera comenzar la reparación a la hora de sacar el agitador ya se cayó otra cuña así efectivamente ya va saliendo ya no es mucho lo que le falta de hecho se cayeron las dos cuñas de hecho ya salió ya salió ya nada más es cuestión de jalarlo quitando el banco con estorbo haciendo unas flexiones jalándolo pues y listo ha salido el agitador se fijan como está oxidado todo eso es esta flecha ya no sirve se oxida se infla se hace pedacitos la flecha completa hay que cambiarle aquí hay que cambiarle el agua el buje y por debajo por atrás el balero bueno pues ahora sí que vamos a ir más o menos quitándola aquí donde va la tuerca para acceder a ella y poder poder quitarla si está muy pegada como este tipo de tuerca son son de plástico si está muy pegada tendremos que romperla si no está muy pegada pues la la bajamos con una llave de Stilson aquí se ve que hasta silicón tiene si se ve que tiene silicón le voy a poner pausa para limpiarla bien listo ya la limpie esta tuerca traía un un amarre se ve que ya estaba rota lo único que habían hecho era apretarla pero esto no es lo correcto le habían puesto toneladas de silicón miren nomás aquí sí cuando la tuerca está rota lo que se recomienda es cambiarla una y otra estas tuercas si las venden está bastante dura a pesar de ser de plástico es una tuerca bastante dura de quitar a ver si la puedo hacer girar con martillo con de plástico vamos a ir vamos a ir con la misma ranura para darle vuelta para poderla quitar ahí está ha salido ahora con el mismo desarmador hay que quitarle esta parte para la manguera de hecho debería de traer aquí un casquillo para la manguera pero no lo trae aquí se ve que quisieron hacer una reparación y solamente le pusieron puro silicón para que no tirara el agua listo hemos accedido al mecanismo entonces ahora el siguiente paso es quitarle estos tornillos quitarle la polea para poder sacarle la flecha antes que nada y para podernos facilitarnos la extracción de la flecha de aquí del poste es necesario quitarle una buena parte del óxido que quede lo más listo que se pueda para que alcance a salir el poste de lo contrario se va a trabar y va a ser más difícil sacarlo y va a ser más difícil que no te hagan una buena parte del árbol se puede hacer así de esa manera y con un poquito de aceite va a ser más fácil extraer el poste entonces ahora si vamos a ponerle tantito aceite para facilitarle la salida cuando ya le hayamos quitado los tornillos ahí es ahora si vamos a quitar los tornillos cuando una llave no es muy larga como para poder hacer palanca se recomienda unir otra con otra se aumenta el brazo de palanca y es más fácil darle hacia el giro sobre todo en posiciones incómodas por ejemplo no está muy incómodo podemos dar unos pequeños golpecitos y ya con la mano ya sale hay veces donde se trabaja en posiciones muy incómodas donde no cabe bien la mano pero que si cabe otra herramienta pues se le puede dar así vamos a ver que tanto nos hace batallar esta esta flecha a ver si no está muy oxidada en ocasiones aquí están demasiado oxidados y dificultan mucho la salida del poste la foto normalmente no estaba muy no estaba muy podrida muy oxidada y alcanzó a salir más rápido aquí lo siguiente que hay que hacer pues es quitar el motor para que no estorbe la salida del poste Ahora el siguiente paso es aflojar esta tuerca Aflojar la tuerca para poder sacar la polea Y para aflojar la tuerca voy a recubrir el ingenio Aquí lo voy a atorar con el mismo martillo para que no se gire Se alcanza a ver o no? Ah ya se, lo voy a atorar con el martillo para que no gire Y aquí me voy a agarrar de los mismos nervios de la rueda para apalancarme Ahí esta Ahí va saliendo ya Ya se va aflojando Listo, ha salido la tuerca Ahora se le quitan sus dos rondonitas La depresión La plana Y vamos a ver si sale así Vamos a darle unos pequeños golpes a la flecha para que salga y jalarle con la mano Se ve que esta bastante duro Aquí lo que vamos a hacer es echarle un poquito de fuego para que se dilate y salga rápidamente Siempre es buena idea el uso del fuego cuando se dificulta extraer fierros Aquí lo que vamos a hacer es ponerle a los lados echarle fuego a los lados para que se dilate el aluminio No la flecha, sino el aluminio No la flecha, sino el aluminio Y ya dilatándose el aluminio Va a ser más fácil que salga Hay que echarle fuego lo suficiente para que alcancemos a agarrarla de aquí y poder sacarla Vamos a hacer una prueba rápida a ver si ya sale Ahí viene Listo Se fijan como el fuego afloja El fuego afloja El calor Aquí tiene un casquillo Ese casquillo hay que sacárselo Si no, no va a salir la flecha Es un casquillo de húlmero De plástico, madre Está un poco Está un poco difícil Listo Ahora la flecha sale para allá arriba Ahora Aquí no podemos pegarle bien en el ángulo preciso Listo Ahora lo que sigue es sacar el balero El balero tiene que sacar para allá arriba Volvamos con la Volvamos con la Volvamos con el balero Aquí está Aquí está Aquí le vamos a tener que ponerle un activamiento por el otro lado porque así no lo vamos a poder sacar. Un activamiento es para evitar, como esto es muy lando, es para evitar que esto se flexione y rebote. De hecho no creía que estuviera tan duro, normalmente yo lo saco así, a la primera. Vamos a reacomodar todo para poder poner un activamiento, mientras le pongo pausa. Listo conseguí este pedazo de madera, con eso es con lo que le voy a activar, ahora si vamos a darle, a darle golpes con más confianza, para extraer el balero. Ahí está. Este es el balero, que también se tiene que cambiar. Pues bien amigos, en este caso con esta lavadora, como no se pudo sacar el sello de agua y también el buje está bastante gastado, se va a tener que comprar el poste completo. La flecha, que ya está muy oxidada, ya no sirve. La tuerca, que está quebrada, hay que ponerle tuerca nueva. El balero, que ya está muy oxidado. Eso es lo que se le tiene que cambiar a esta lavadora, para que vuelva a quedar bien. En breve haremos el video del armado, para que ustedes vean como se arma todo. Ese motor de esa lavadora también está quemado. Voy a hacer el video de como embobinar ese motor. Y luego, pues otros videos parecidos, como una comparación entre motores de inducción y los motores de repulsión. Y pues bueno, es todo por hoy. Suscríbanse, compartan el video, denle like. Hagan sus preguntas en la barra de comentarios. No se les olvide que yo publico un video cada lunes. Y nos vemos hasta el siguiente video. Bye, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!